Buenas, nos encontramos en el aeropuerto de Barcelona y nos dirigimos hacia Menorca Estoy con mi nuevo velito y nuestra aventura empieza aquí Espera, mejor empezamos desde el principio Esta aventura empieza cuando nuestro tío nos invitó a ir a Menorca Teníamos todo el mes libre y sabíamos que nuestro tío iría desde el día 20 de julio hasta el 5 de agosto Así que decidimos ir desde el 23 de julio hasta el 29 La aventura empezaba Después de un viaje de 30 minutos llegamos a nuestro destino Menorca Durante los días que pasamos ahí recorrimos toda la isla Nos encontramos en Menorca en la parte sur de la isla y estamos en casa de nuestro tío y el plan de hoy va a ser ir a la playa del trago Y por la tarde fuimos a Xaleo una fiesta tradicional menorquina donde el protagonista es el caballo Los siguientes días hicimos una excursión con kayak Fuimos de cala en cala con la bici y visitamos diferentes pueblos de Menorca En el día de hoy hemos cogido las bicis y hemos decidido ir a hacer una ruta por todas las calas de San Luis Empezaremos por Viriveca que es donde estamos ahora Después iremos a Cala Turret Y por último acabaremos en Son Manchu Unas plataformas para saltar al agua ¡Suscríbete al canal!